A Puro Pedal, el canal del ciclismo. En GW nos definen las cosas que compartimos y las que amamos, los momentos en los que no tenemos que decir ni una palabra, eso que tiene el poder de hacernos sentir vivos, o que nos permite disfrutar de un lugar, eso que tiene el poder de movernos. GW Bicicletas. Ha finalizado la vuelta el departamento del Valle con un circuito en la Hacienda El Paraíso, esto queda en el sector de Santa Elena, cerca del municipio del Cerrito. Era un recorrido nuevo para esta competencia, estamos viendo a los líderes en el sitio de salida, en total eran 6 vueltas para 70 kilómetros de distancia. El grupo fue dividido en dos mangas, y aquí estamos viendo a los 50 primeros de la clasificación general. Un circuito complicado con todo tipo de terreno, afortunadamente la vía era buena, un poco estrecha, pero sin embargo los ciclistas son muy profesionales y lo saben hacer muy bien. Recordemos que el líder de la carrera es Rodrigo Contreras, ahí lo estamos viendo con la camisa del blanco del Valle del equipo del EPM Scott, ciclista de Villapinzón en Cundinamarca, que viene de correr en Europa y el día anterior hizo una gran crono. Ahora observamos el trabajo del EPM Scott, que está adelante llevando el ritmo del grupo. Afortunadamente la temperatura no fue tan alta como en otras ocasiones, aquí estamos en el paso de una vuelta en el sitio de meta, y poco a poco iba quedando seleccionado el grupo principal, porque es que los dos últimos kilómetros eran bastante difíciles para los pedalistas. Otra vez observamos el trabajo de Hernando Borges, Juan Pablo Suárez, Emanuel Herrera, Cristian Muñoz, bueno, los pedalistas, compañeros de Rodrigo, también estaba John Anderson Rodríguez, Oscar Erijeo, Raúl Mesa, y ahora el orgullo paisa, adelante, tratando de llevar a Sebastián Castaño, que el día de hoy disputó los premios de montaña, y ahí lo estamos viendo precisamente en solitario, atacando en uno de ellos, hoy fue gran protagonista este pedalista, que es de Támesis en el departamento de Antioquia, del equipo de Indeportes, Antioquia de la Gobernación, y entonces ha ganado los premios de montaña, Sebastián Castaño, el nuevo campeón, y por otra parte ellos trabajaron porque Johan Colón fue el campeón de las metas volantes, le cerraron muy bien por parte del equipo del orgullo paisa. Regresamos a la carrera, aquí está el EPM Scott, adelante, faltando una vuelta para el final, y el grupo principal del cierre de esta carrera, y al final atacó Rodrigo Contreras, con la camisa de líder, ganó la etapa, llegó en solitario, y lo estamos viendo, y luego arribó Santiago Gómez, del SIS de crédito, GDOLU en la segunda posición, Wilson Peña, de Colombia, Tierra de Atletas, GDOLU el tercero, el nuevo campeón es Rodrigo Contreras, de la vuelta al Valle. Si, la verdad que muy contento, una gran vuelta al Valle, con mi equipo de EPM Scott, dedicado todo a mis compañeros, el excelente trabajo que tuvieron en el día de hoy, y a través de la carrera, para ellos todo, todo la gratitud, y bueno, dedicado esto, a Dios primeramente, a mi equipo de EPM Scott, a mi familia, a mi esposa, a mis padres, a mis suegros, y a todos los que nos acompañaron, a través de esta carrera. Es un circuito difícil, duro, pero como te decía, el equipo controló muy bien, y al final, logramos obtener esta victoria, porque teníamos excelentes condiciones. Nos vamos para el podio, y aquí está Rodrigo Contreras, del EPM Scott, el ganador de la etapa, aquí en Santa Elena, y este es el campeón sub-23, Fran Flores, del Colombia, tierra de atletas GW, y el nuevo campeón, de la vuelta al valle, Rodrigo Contreras, del EPM Scott. Apuro Pedal, recuerda seguirnos, en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube.